hola, buenas noches, ¿cómo está? bien, es la primera, ¿qué pasó con los demás? ya no me quieren, ¿verdad? ya no lo dicen es muy tarde, ¿cómo le fue su día? bien, excelente, ya tenemos a Abigail y tenemos Maritza, que es genial ok ahí vamos a aprender, hi Maritza, how are you? se ve un poco así, como un poco este relajada, ¿qué pasa? con sueño por eso es que se ve relajada, y Natalie está bien ocupada ¿ahí donde está usted, Natalie, no es caliente? no, no tanto no es fresco acá sí, aquí donde estoy está bien caliente y ahí Maritza, ¿cómo está? está fresco fresco también, Mike Kennedy, solo aquí conmigo Mike Kennedy, ya me voy a asustar ok anoche estuvimos viendo algo que era importante para su desarrollo hoy vamos a ver algo que es también importante para su desarrollo es cómo contestar nosotros algunas preguntas y de la forma corta lo vamos a contestar por ejemplo ¿cómo? ¿cómo estuvo su día hoy? ¿ya? usted dice ah, it was ok oh no, it was it was not ok no, no estuvo bien entonces esa es la forma como la vamos a a aprender ¿ok? por ejemplo tenemos seis seis palabras antes de comenzar a a decirles eso vamos a a aprender de las WH questions WH questions tenemos unas unas preguntas que empiezan con la WH la primera es el what ¿sí? el what ya lo han visto el what, ¿verdad? ¿para qué usamos el what? sí ¿para qué usamos el what? Marita el what lo usamos nosotros cuando queremos información information ¿ya? cuando queremos adquirir información entonces usamos el what por ejemplo decimos nosotros what is your name ¿ya? what is your name usamos eso ¿ya? para adquirir información what is your name hemos usado eso muchas veces cuando nos estamos introducing ourselves no sé si se acuerda cuando usamos introducing ourselves what is your name ¿usted cómo contesta Marita? my name is Yesen Marita my name is Yesen ahora pregúntele vamos a ver pregúntele a quién tenemos aquí a Flor Rivas hello Flor how are you what is your name yes ajá what is your name la pregunta entonces eso es para saber nosotros querer información ahora pregúntele a Flor what is your name what is your name Flor your name your name acuérdense your name your name name así name name what is your name y Flor le contesta ¿cómo le contesta Flor? ¿cómo le contesta Flor? what is your name no eso le preguntó ella usted ¿cómo le contesta? le contesta my name is Flor Flor yes y ahora pregúntele usted a ella Flor what is your name what is your name my name is Marisa my name is Marisa muy bien ahora Flor pregúntele a Natalie what is your name Natalie no 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 le diga Natalie le están preguntando no así no si el juego no se trata el juego no es así el juego es que usted pretende que no va a conocer what is your name my name is Natalie yes ahora pregunte usted Natalie a Flor what is your name my name is Flor Flor very good ahora Natalie con Marisa what is your name my name is Marisa name name my name is Marisa my name is Marisa very good very good ok ahora pregúntele usted a Natalie what is your name my name is Natalie my name is Natalie very good excelente ahora tenemos aquí a Darlene Ventura how are you en ese de Beatriz como está primera vez que la veo se nos fue hola Beatriz ok Darlene entonces le va a preguntar usted quiero ver quien más está acá no hay nadie más entonces vamos a Flor pregúntele what is your name my name is Flor y usted le pregunta a ella what is your name my name Darlene acuérdense le dice what is your name what is your name very good ajá is Darlene ok is Darlene ok very good ok entonces ya que vimos eso ahora ya estamos listos para se acuerdan de los de los possessive nouns yes nouns sí cómo nos hacíamos los possessive nouns el nombre ajá apóstrofe maritza y es ajá es y la cosa que 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 le pertenece que le pertenece ¿verdad? maritza house en caso de que digamos maritza house ok muy bien todos todos se acuerdan de esto ¿verdad? porque lo vamos a usar ahorita en las en las preguntas que vamos a estar haciendo eh yes and no questions se llaman yes and no questions así se llaman lo que vamos a estar haciendo pero es necesario que sepamos nosotros eh acerca de los possessive nouns es importante que sepamos de eso y ah cómo crear los possessive nouns si no lo sabemos entonces vamos a tener problemas cuando estemos creando esas esas oraciones todos todos estamos bien ¿verdad? con los possessive ok entonces la pregunta va a ser flor flor is your friends your friends name maritza ok vamos a ver si lo entendemos esto flor flor is your friend's name maritza i know i know ¿verdad? ok ok ahora vamos a ver vamos a ver ¿se acuerda del verbo? ¿se acuerda del verbo to be? sí ok ¿cuáles son las partes del verbo to be o las formas del verbo to be? ¿alguien se acuerda cuáles son las partes del verbo to be? am am very good is are is and are sí esas son las partes del verbo to be yes y para decir yo soy Antonio I am Antonio I am Antonio y luego aprendimos la forma negativa de esas de esas oraciones ¿cuál era la forma negativa? I am I not Antonio I am not Antonio yo no soy Antonio ¿sí? y luego aprendimos las interrogativas ¿cómo se hacían las interrogativas? poníamos el verbo primero am I am I am I yes poníamos el verbo primero am I Antonio ¿sí? entonces si se fija aquí en la que le hice la pregunta a Flor ahí está esa esa estructura es es ya empieza con el verbo es pero como me estoy dirigiendo a Flor yo tenía que hacer Flor is your friend's name Marisa y friends ¿qué es? en este caso amigos amigos es un posesivo yes friends si se veía está escrito de esta manera friend es amigo pero tiene la apóstrofe es ¿qué? estoy preguntando ahí entonces el name le pertenece a friends ¿verdad? friends name el nombre de tu amigo quiere decir este ¿bien? friends name el nombre de tu amigo entonces is is your friend's name Marisa Marisa y le ponemos el apóstrofe el el question mark entonces ¿qué es lo que estoy diciendo hoy aquí? ¿qué es lo que estoy preguntando? entre todo pedacito por pedacito lo vamos a ir descifrando flores flor el nombre es Marisa flor ok ¿qué estoy diciendo ahí? ¿qué estoy preguntando ahí? flor flor es es sí flor es 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 tú es un posesivo es un posesivo adjective posesivo your tú yes yes is your friend's name ¿qué dijimos que quería decir friend's name? el nombre de tu amigo el nombre de tu amigo es el nombre de tu amigo Marisa o el nombre de tu amiga en este caso como es mujer sería es el nombre de tu amiga Marisa sí entonces la respuesta ¿qué sería? sería yes it is en el caso de que fuera en el caso de que fuera positiva pero si es negativa diría no no it is not esas serían las dos respuestas flor is your friend's name Marisa yes it is esa sería la respuesta positiva corta o no it is not esa sería la respuesta positiva negativa corta vamos a ver si lo entendimos ok si no lo vamos a vamos a hacer más ejercicio no se preocupe vamos a hacer esto es una pregunta con una respuesta corta solo se dice yes o no de lo que estamos preguntando entonces vamos a hacer el caso de que yo estoy hablando con Marisa y me estoy refiriendo a Darlene Ventura sí pero yo no le voy a decir Darlene sino que le voy a decir otro nombre sí entonces le digo Marisa 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 yeah is your friend's name Carla le voy a poner Carla Carla me estoy refiriendo a Darlene ok entonces yo estoy hablando con Marisa y le digo Marisa is is your friend's name Carla y Marisa que me va a decir cómo me va a contestar me va a contestar positivo o negativo cómo me va a contestar no 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 it is no no ajá it is not it is not yes así me lo va a contestar no it is not estamos Darlene yes ok ahora estoy hablando con Darlene yes y me estoy refiriendo a Natalie a Natalie y le digo yo Darlene 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 is your perdón is your friend's is your friend's name eh Anna Darlene is your friend's name Anna me estoy refiriendo a Natalie usted cómo me va a contestar not it it is not no it is not very good excelente yeah se me va a decir no it is not ahora Natalie me voy a referir a su amigo Vladimir Natalie Natalie ya está ahí ok me voy a referir a su amigo Vladimir okay Natalie is your friend if your friend's name Pablo yo 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 Dato is your friend's name Pablo usted qué va a decir no no it is not no it is not yeah ok ahora vamos a cambiar eh it's your friend's name ahora vamos a poner el nombre correcto de él que el nombre correcto de él sería Yosemir Yosemir ¿verdad? Yohansen 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 sí Yoh Han very good excelente ok vamos a preguntarle a Yohansen ¿está ahí Yohansen? sí aquí 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 ok Yoh Yohansen vamos a ver Yoh 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 Yohansen 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 vamos a me voy a referir a Abigail ok Yohansen is your friend's friend's name eh Carmen is your friend's name Carmen yes it is yes my friends it is yes it is ah ok 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 eh Abigail sí ajá o sea yo me estaba refiriendo a Abigail ok Yohansen is your friend's name Carmen y usted dice yes it is ah yes it is no no porque ya no es Carmen no no sería entonces negativo sería entonces sería yeah not no it is no no it is oh no it is not no it is not no it is not yes no it is not entonces porque no se llama Carmen ella su nombre de ella es Abigail ah sí 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 cuando es negativo usted dice no it is not cuando es positivo yes it is en el caso de Abigail en el caso de Abigail le voy a preguntar a Abigail acerca de Flor Abigail is your friend's name uh Flor sé que me contesta Abigail yes it is yes very good yes it is muy bien ok entonces creo que ya lo tenemos claro verdad creo que ya eso está claro alguien que no lo haya entendido todavía alguien que no haya entendido esto todavía o todos estamos bien sí todos entendimos esto yes yes ok ok entonces vamos a empezar con Natalie Natalie pregúntele a a Darlene acerca de Maritza el nombre Darlene is your friend's name Maritza yes it yes it is yes it is very good ahora Darlene pregúntele usted a Natalie acerca de Abigail Natalie your friend your friend Abigail ¿se lo dijo bien Natalie o no? no ¿verdad? ok probemos otra vez Darlene Natalie is your friend friend's name Abigail yes yes it is yes it is very good ahora Maritza le toca a usted preguntarle a Flor acerca de Johansen Flor is your friend's name Johansen no se le escuchó Flor come on Flor come on come on Flor come on Flor jeje solo hay dos respuestas Flor acuérdense yes it is or no is not yes it is yes it is very good excelente good job good job ahora pregúntele a Flor pregúntele a Johansen pregúntele acerca de Abigail no copia eso ni ni acuerdo ya no se le escuchó no se le escuchó ok entonces Johansen pregúntele a Abigail acerca de Darlene amiga usted como es profe como era profe disculpe ok entonces la pregunta es Abigail is your friend's name y usted le dice y usted le dice el nombre o le dice otro nombre para que ella le conteste negativo ok sería Abigail is your friend's name darling yes it is yes it is very good ok Abigail ahora le toca a usted preguntarle a Natalie acerca de Vladimir y esta vez que sean que no sea cierto Natalie is your friend's name Carmen no it is no no it is not ok very good excelente good job muy bien entonces creo que eso quedó ya claro vamos a pasar al otro puedo borrar ya esto verdad ok 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 vamos a ver acerca de lo otro que tenemos que aprender es present continuous statement present continuous statement present continuous statement que son los present continuous statement son oraciones que nosotros usamos para comunicar acciones que están pasando en ese momento si esos son present continuous statements son oraciones que nosotros usamos para indicar contracciones que están ocurriendo en ese momento Flor Rivas ya rezó hola teacher yo llegando vengo clemencia como está ay aquí llegando a la casa porque salí bien tarde del trabajo está bien está bien trabajó horas extras sí hasta las siete pasada las siete salí oh my goodness ok sí estábamos estábamos aprendiendo clemencia acerca de de oraciones con respuestas cortas en el caso de estamos preguntando que si es your name name friend natalie por ejemplo natalie ya es el nombre de tu amigo de tu amiga natalie y la pregunta era yes la respuesta yes it is o si era negativa diría no it is not esas son las dos respuestas que estábamos viendo yes it is no it is not hicimos un ejercicio cada uno hizo su ejercicio le preguntó al otro acerca del nombre ok así que eso es lo que hemos visto hasta ahora y lo que vamos a ver ahorita es el present continuous statement donde lo usamos nosotros para indicar acciones que están pasando en este momento por ejemplo i am i am talking to i am talking to clemencia clemencia right now en el caso de esto diría i am talking to clemencia right now esto quiere decir estoy hablando con clemencia ahorita si i am talking to clemencia right now y el la estructura de esto es el subject en este caso es el el i plus el verb to be plus el verb to be plus el verb plus ing que es el ing más el complement eso sería subject plus verb plus verb to be plus verb plus ing plus complement en este caso el subject sería el i el sujeto sería el i el verbo el verb sería el el verb to be sería el am y el verb en este caso sería talk este talk que sería este verbo ya cuando le agrego el ing ya queda talking y el complement este complement que es este clemencia right now esa sería esa sería las oraciones que nosotros vamos a estar aprendiendo a hacerlas entonces qué está haciendo natalie ahorita qué está haciendo natalie ahorita natalie is listening to the teacher yeah eso sería ¿verdad? natalie is listening to the teacher entonces dígame darlene cuál es el sujeto ahí natalie natalie muy bien y cuál es el verbo to be flor ¿cuál sería el verbo to be flor no? ¿alguien le puede ayudar a flor? is yes is sería el verbo to be ¿ya? ¿y cuál es el verbo johansen? si no está johansen me puede ayudar a viga ¿cuál es el verbo? ¿verbo de cuál profe perdón to be listen listen yes listen sería el verbo listen y el ing que se le pone ya dice listening ¿ya? ¿y cuál es el complemento natalie? to the teacher to the teacher ese sería el complemento ¿ya? entonces eso es algo que estamos haciendo en este momentito ahora cada uno de ustedes escríbame una oración de lo que está haciendo en este momentito y la vamos a leer cada uno de ustedes escríbame una oración con esta estructura la estructura que estamos viendo aquí de algo que estén haciendo en este momento por ejemplo ahí escuché un perro ladrar barking eso dice barking bien así bien Gracias. Ok, Abigail, dígame su oración. I am drinking tea. I am drinking tea. Enséñame el té que tiene. ¿Dónde está el té? Ok. Yes. Entonces, sí es válido. I am drinking tea. Sí es válido. Porque es algo que está haciendo en ese momento, ¿verdad? I am drinking tea. Very good. Eso sería Abigail. Abigail. Very good. Natalie Castro. I am watching the class. I am watching the class. The English class. I am watching the English class. Ok. Seria Natalie. Very good. Clemencia Sanchez. No se le escucha, Clemente. No se le escucha. No se le escucha. Dicho, no lo echo. Ok, no hay problema. Ahorita regreso con usted. Tranquila. Bueno, ya ahorita. Ok. Marisa ok Marisa pero no sé cómo se dice escribir escribiendo en el cuaderno la clase writing es escribir writing ok the class on my note book yes my notebook Marisa I am writing the class on my notebook estoy escribiendo la clase en mi cuaderno de apuntes ¿verdad? notebook yes very good excelente ok y tenemos a Darlene Ventura yes teacher ayúdeme a pronunciar el verbo leer yes read read ok I am I am going to read no no tiene que poner going to solo no tampoco porque usted la acción que usted quiere hacer ¿cuál es? leer hay que leer eso es lo que tiene que hacer reading yes I am reading ahí me había confundido ok I am reading ¿qué? I am reading the class la clase no no porque la clase no está leyendo ¿qué está leyendo? bueno el pizarrón que tiene ese ok the screen I am reading the screen yes ok pero sí eso 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 es lo que Darlene eso es lo que se trata de que usted indique acciones que está haciendo en este momento I am reading the screen yes very good ahora le toca a Flor Flor Rivas ok Flor tiene que prender el micrófono ok me lo puede repetir por favor escucho Maritza no greetings the class minutibur ok eso ya ya la ya la pusieron pero eso estoy haciendo no ahorita está hablando toques hablar pero usted dijo lo que se estaba haciendo si ahorita está hablando conmigo talk es hablar pero tampoco puedo tanto inglés para decir eso si I am diga I am talking to the teacher eso es lo que está haciendo talking to the teacher I am talking to the teacher eso sería talking to the teacher eso sería Flor ok Zayda Mazariego Zayda Zayda Mazariego se fue ok entonces ahí tenemos esas como hacer I am talking to the teacher esas son las present continuous sentences o statement ya aprendimos como hacer los statements present continuous statement y como hacer las present continuous sentences ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer los ejercicios de la plataforma vamos a ver cómo nos va en la plataforma si no hay alguna pregunta verdad si hay preguntas entonces contestamos las preguntas pero si no vamos a hacer los ejercicios de la plataforma un segundo ok sería segundo por favor vamos a hacer el knowledge esto es vamos a hacer dice look at the pictures input input the correct answer in black dice que vea a la a la a la a la fotografía y ponga las respuestas en negro negative connotation negative connotation es lo opuesto de lo que están haciendo por ejemplo dice my name is Claire I'm wearing a green suit today mi nombre es Claire y estoy llevo puesto un traje verde hoy y aquí dice I am wearing high heels too or entonces esto dice y estoy también llevo puestos unos tacones altos también high heels tacones altos o la otra respuesta que puede dar también I am wearing high heels too es las dos respuestas que le está poniendo una es contractada si se ve aquí contractada I am y la otra es no contractada entonces esa es sería de connotación no sé si me entendieron no que es lo que vamos a hacer aquí la la connotativa negative connotation es algo opuesto a lo que usted está diciendo por ejemplo it's raining today está lloviendo hoy but I'm not wearing like a raincoat está lloviendo hoy pero no estoy no llevo puesta una capa eso sería negativo ¿verdad? connotativo sería connotation negative connotation la connotación negativa de que está lloviendo y a pesar de que está lloviendo usted no 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 lleva capa o no lleva paraguas entonces eso es lo negativo y el ejemplo que nos dan aquí es este vea este es el ejemplo que nos dan dice I am my name is Claire and I'm wearing a green suit today ¿sí? ahí está green suit today yeah I'm wearing high heels too pero está lloviendo y lleva tampoco saltos pero no lleva paraguas y se ve aquí la otra persona lleva un paraguas y ella no lleva un paraguas entonces la la cosa negativa sería eso que yes I am my name is Claire and I'm wearing green suit today entonces que voy a poner aquí I am wearing aquí dice I am wearing high heels too eso es lo que voy a poner aquí voy a poner I am wearing high heels too lo puedo poner eh contactado o lo puedo poner eh puedo poner I am wearing wearing high heels too lo puedo poner de esa forma también o lo puedo poner solo contactado solo puedo poner aquí I am si puedo poner I am wearing I am wearing high heels too ya eso es lo lo negativo ahora que es lo que ven en esta en esta fotografía lo negativo it's raining but está lloviendo pero dice pero but I'm not wearing a raincoat está lloviendo pero no llevo puesto o no no tengo una capa entonces it's raining but I am not I'm not wearing a raincoat yeah raincoat raincoat es una capa ahora ahora estos están patinando están dos niños patinando y un perrito it is hot today dice está caliente hoy dos dos en norico are wearing shorts en t-shirt este es dos en norico llevan puestos shorts los dos llevan puestos shorts en t-shirt y camiseta ya pero si se fija si está está haciendo sol que es lo que no llevan puestos ellos que es lo que no llevan puestos ellos está haciendo sol bien soleado que es lo que no llevan puestos ellos que es lo que se pone uno cuando está el sol muy fuerte que se lo pone en los ojos glasses ¿verdad? eso se llaman sunglasses entonces it's very it's very sunny está bien soleado dice aquí but they they are not wearing sunglasses ahí están they aren't wearing but they aren't wearing sunglasses muy bien excelente ya estamos entendiendo ahora ¿cuál cuál es la picture aquí está ventoso ¿sí? está haciendo viento ¿verdad? Phil is wearing a suit today está haciendo viento y él está vendiendo está lleva puesto un traje suit y la brown shirt ¿sí? ¿cómo se ve eso? entonces dice he he is wearing Phil is wearing a suit today he is aquí diría he is wearing a brown shirt ¿sí? he is wearing a brown shirt yes wearing a brown shirt very good vamos a ver el otro ve que está está snowing ¿verdad? snowing ya pero esta siempre sigue de esta está hablando siempre de esta but no lleva he is wearing a brown shirt but he a tie today tie es una corbata lleva una corbata puesta si se le ve corbata puesta ahí o no se le ve corbata puesta but he isn't he no wearing yes he isn't isn't wearing yeah he isn't wearing a tie today y no lleva o sea aunque lleva traje pero no lleva abrigo ahora vamos a ver de la que va en snow que tiene ella ahí que se vea con negativo it's cold today está frío hoy but kathy isn't wearing a coat pero kathy no lleva puesta un abrigo ya que es lo que lleva ella puesta un abrigo no no lleva abrigo que es lo que lleva ella puesta una sudadera verdad ok y que más como se llama lo que ponen las manos gloves gloves very good entonces she is wearing gloves sweatshirt and gloves she is wearing she is wearing yeah she is wearing she is wearing she is wearing sweatshirt sudadera gloves y hat hat es el gorro ok pero que es lo que no lleva puesta los zapatos que necesitamos nosotros cuando vamos a la nieve patines no anda caminando botas 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 aquí se boots but but she but she isn't she isn't wearing she wearing boots pero no lleva puesta botas botas y la última y la última dice she is sneakers yeah she is wearing she is wearing sneakers 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 los eso verdad she is wearing sneakers vamos a ver vamos a submit esto a ver si nos sale bien ya nos salieron todas buenas ya las apuntaron porque estas las van a hacer las tienen que hacer la primera ok esta es la primera oh my yes ok y luego viene esta wearing 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 is vestir verdad te vuelvo a vestir wearing 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 vestir wearing wearing is wearing wearing yes it's wearing yes it's wearing lleva puesto me lo dijo comer a este Tyler no ha comido mentira ahí está como de chucho ok ok vamos a ver vamos a ver solamente es la 411 ¿verdad Ticha? 411 sí ajá 411 y la 414 que la vamos a a dejar para mañana para el último día aquí en la en la 4 ya teníamos en la 410 tenemos sí esto es lo que vimos ahorita del del sujeto el verbo y para jugar para jugar con zapato ok 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, ella me puede contestar Yes, I am o No, I am not Si yo le preguntaría Si le pregunto a Flor Rivas Flor, ¿Estás wearing Are you wearing boots? Flor, ¿Me puede? I am not Yes No, I am not No, I am not No, I am not No, I am not Yes, en el caso de que preguntaría a Abigail Abigail Are you wearing jeans? Y ella me contestaría Si tiene, me contaría Yes, I am wearing jeans Yes, I am Yes, I am O No, I am not En el caso de De Maritza Maritza Are you drinking coffee? Diría, no, I am not ¿Verdad? Esa sería la respuesta No, I am not Ahora, Clemencia ¿Terminó lo que iba a terminar? No, I am not Diga, no, I am not O yes Yes, I am Ok Entonces Lo Entonces Pregúntele a Abigail Lo que le iba a preguntar Is your friend's name Flor Is your friend's name Flor Abigail Is your friend's name Flor ¿Se acuerda que no No lo hizo, ¿verdad? Yo sí No No, Clemencia Ah, perdón Pensó que ya se me había olvidado Ah Ah Ok Entonces lo hace mañana Entonces Ok Vaya Hasta ahí vamos a llegar Good night Good night Good night to everybody I see you tomorrow At 8 o'clock Bye bye Good night Good night Good night Adiós 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 Gracias.